Hoy podréis disfrutar de una pura competición de base, honor y fuerza Muy buenas chicas chicos, soy JV, bienvenidos al primer combate de gladiadores Quiero deciros que yo soy nivel 2, mi compañero, que es un jugador externo, no se quien es Tengo que deciros que por las ropas que lleva y por la máscara que lleva, que tiene que tener bastante nivel Por lo menos un nivel 15 y un nivel 20 Yo voy a ir pelado, es que voy solamente con los trapos Ciudadanos, nuestros héroes romanos se enfrentarán a los sucios bárbaros Hoy les van a contar mis hazañas y los hijos ¡A su siria les aguardan! ¿Quién me le quita? Ahí estamos Un golpe devastador Bueno mi compañero y yo parece que sabemos jugar un poquito bastante bien en equipo Esto es lo que quiere la gente No, 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 salte ahí Ven aquí chaval Te lo vas a flipar ¡Una ejecución gloriosa! ¡Uy que enojamos tú! ¡Marte, escúchame! ¡Acepta como ofrenda a este miserable y bendícenos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a por él! Vale, voy a dejarle al compañero que se encargue de él Como se nota que tiene nivel Porque revienta Ahí está, compañero Vale, esto va bajando cada vez un poquito más Todas las arenas son diferentes y molan muchísimo Perdóname, Marte Por no ofrecerte un mejor sacrificio ¡Qué mundo de adversarios tan lamentable! ¡Fuera, fuera, fuera! Vale, tengo que atacar desde fuera Porque si no me revienta ¡Venga, venga, venga, venga! Ahí estamos Ahí va tú, que me meto en spin ahora ¡Vas a morir igual! ¡Este hombre nació para quitar vidas! Vale, ¿esto bajará un poquito más? ¿O no? No, 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 no Esperad, que esto está cambiando ¡El poliseo quiere sangre! ¿Podrán nuestros gladiadores Rescatar a los ciudadanos inocentes? Vale, vale, vale Por la derecha, rápido Vale, primero rescatado ¡Otra víctima cazada! Vamos a por uno de la hacha ¡Todo cuido, todo cuido, todo cuido! ¡Hay mucha peña aquí! ¡Uf, me he librado ahí de dos hachazos! ¡No me diste! ¡Va, va, 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 va ¡Ya estamos con las teclas, tío! ¡Otra vez! ¿Por qué pondrían los de Windows las teclas? Lo que es decir, los de este juego ¡Ven aquí, chumán! ¡Ven! No sé por qué los de Windows pusieron las reglas De acceso rápido O los creadores del juego De Homebitching ¡Vámonos a toda velocidad que el compañero! ¡Vámonos a toda velocidad que el compañero! ¡Ah, tío! ¡Mientras puedas! ¡Voy compañero, voy! Están dando pa'l pelo Vale, de momento vamos bastante bien Aquí en el policio Vale, voy a salvar a este Corre, machote, corre Hoy, el poliseo no pudo ver sangre en Romana Su espada está satisfecha Este combate es en honor de Marte, dios de la guerra En unos instantes viviréis Un nuevo y sangriento espectáculo En el que valerosos guerreros Encontrarán una muerte rápida ¡Espectadores! ¡Nuestra paciencia se verá recompensada Con incesante brutalidad Y muertes ciertas! ¡Vamos! Hombre, súbete aquí a la piedra Del otro lado Su fuerza es de tener en cuenta Vamos a por este Que me está tocando un poquito la moral Vais a pillar pero como campeones Vale, compañero, súbete ahí Lo ha ejecutado de un modo espectacular ¡Sí, sale, sí, sale! ¡Ahí estamos! Compañero, súbete a la plataforma Como el compañero no se suba a la plataforma Nos tiramos aquí todo el día ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me están poniendo fino! ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡Vamos, a este lector último también! ¡¿Héis visto eso?! ¡Ahí está! 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 Vale, a ver, ahora te odio ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, tenemos que ir a poner los más nuevos Vale, pues yo pensaba que iba a caer yo primero Porque tengo menos habilidad que él Otra vez que ha caído ¡A ver, compañero, güey! ¡Oh, oh, oh! Mantu pa' mí ¡Dame a mí, compañero, que no tienes vida casi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Parece bien eso! Vale, 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 ya nos hemos cabreado Soy el mejor guerrero que alguna vez visó el poliseo Son mucho más favorables Vale, vamos muy igualados de puntos, eh A ver qué sale ahora La pirámide El poliseo fue demasiado condescendiente ¡Hasta Ronda Ronda! ¡Hasta Ronda Ronda! Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy ¡Saboread la victoria! Ha estado bastante bien He quedado segundo por muy poquito Y... ¿Cuánto dinero he ganado? He ganado... ¡El fúbilo se adueñará del vencedor! Pero bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo ¡Votad like, suscribiros! ¡Y nos vemos!